Sonido DJ You know how we do, man Tú sabes quién es Brooklyn, bro Who's this? Da, D, Jack, K Ellos lo saben que no están a este nivel Oh, ah, oh, ah, oh, ah Puerto Rico Oh, ah, oh, ah, oh, ah Dominicano Oh, ah, oh, ah, oh, ah Puerto Rico Oh, ah, oh, ah, oh, ah Dominicano Seguro aquí, cabrón, que toda la cata se agarre en los melonskis Hasta abajo que muevan ese culoski Que esta noche nos fuimos al Garetocki Métele, no paren, tú al baile Hasta abajo, vale, métanle en suave Es pa' la cata fina y las estripe La cata con su maquinón se divide Pa' las independientes y las que conviven Pa' la cata que no se me olviden La soltera, la que jangea La que va pa' la discoteca con sus amigas revueltas Dámelo Oh, ah, oh, ah, oh, ah Puerto Rico Oh, ah, oh, ah, oh, ah Dominicano Oh, ah, oh, ah, oh, ah Puerto Rico Oh, ah, oh, ah, oh, ah ¡Dominica! ¡Dominica!